La Mesa de la Pena Bueno, yo pensaba que era una tontería porque cuando estábamos aquí comiendo, que era pequeño... Estaba siempre en la mesa... Tocando en la mesa, pero no paraba... ¿Y a quién decía que iba a ser el triste? Ya salió... Bueno, claro, me da pena, por Dios... Me da el pene... Tiene que marcha, que se acaba de que no vuelva, o que tiene un accidente, tanto viajera. Vas para un país estadounidense que sabe si vuelves. No se puede pensar en eso, ya no vas. Es que no sabe. Me opino que es justo allí, justo allí eso, estudiando otra cosa, meteos en la música. Bueno, porque yo sé con pocos posibles, que había poca plata. Pero fue para diante. Fue para diante sin que ninguén le ayudara. Eso es de reconocer, no es. Eso tiene mucho mérito. Y para diante sin que ninguén te ayude. Si, tiene esa idea, esa idea no me voy a quitar de la cabida. Si a ninguén se mete un nus, ninguén ordenó de quitar. Cuando se me mete algo en la cabeza, no hay que lluvir.